Saludos Socios, el día de hoy nos encontramos en otro punto, en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, para mostrarles otras de las opciones que tienen de diversión acá en la provincia, ven esto que está aquí, hacia allá vamos, así que miren la próxima aventura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.